El interior, el interior Porque no, no, simplemente no le hicieron caso Ya tenía 20 y decidió darle fin a su vida así Volvió hasta el piso 21 y se marchó sin decir adiós Me pregunto si cuando volaba por el aire recordó Que alguna vez le dije si te matas también lo voy a hacer yo Alguna vez oí que todo lo que termina termina mal Y lo que no acaba poco a poco se curia más y más Porque sé que nadie entiende por qué decidiste no seguir Y es que tanta mierda en la cabeza no te deja ni pensar Y siento que estabas y yo que estaba en lo correcto Por ella, por ella, por ella Esa canción Na, 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 na ¿Cómo quieres que yo siga solo sabiendo que ya no estás? ¿Cómo crees que ahora yo despierto en las mañanas y no estás? Por ella, por ella, por ella, por ella Siento que estabas y yo que estaba en lo correcto Por ella, por ella, por ella Esta canción Na, 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 na Su regma siete Oye 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 Gracias.